ya se va escondiendo está ya hasta me botea ya bote que pasas ahora como estamos como está doña estela quiere que vaya porque se me esconde polla estelita como que traía todo bien ya tengo ganas de miar miro yo muchachos asquerosos se para enfocando de allá para acá porque se enfocaron para allá el audio voy a poner la pelusa no le pongo la pelusa mira su cincho es grueso mira el rolex que te perdiste que pasó con la camisa para dentro hoy no vino un gordo doña estela hoy no vino un gordo como está parado hay que a la par del carro cuando estaba con usted no le gustaba que se hiciera bien yo por esto mi mujer mira el tío le lleva hambre mero yo toda la vida la mero bien bonita y que vos me dijiste que yo cuando le pide el ratificio así supe yo que vos me sacas pidiendo que 5,000 ratificio no le pide el ratificio a mi no me has pedido nada pero yo escuchaba que así hablaste vos y diciéndome que eres un tío te pago para darme la firma sobre el ratificio no sé no sé qué tan cierto sea o sea mentira porque la verdad es eso de esto si vos me decís pues que yo te estoy pidiendo todo ese triste para la cara ni siquiera me ha enseñado el divorcio vos si lo andas pidiendo no yo tampoco lo he dicho no sea mentiroso porque ya te escuché también hablando vos menos que te quieres divorciar no vos me llamas en la mañana pues diciéndome de que sobre eso sobre el divorcio que querías platicar conmigo a solas y que que iban a llegar allá de González porque si vos querés que te divorces con muchos besos te lo donan que vos más que todavía tenías un abogado me dijiste para ver si no allá fuimos a ver igual supuestamente el abogado cobra 800 no sé cuánto dije 100 100 100 100 100 100 100 no sé no se puede platicar conmigo siempre cuando uno va a platicar se platica no está ahí si no está ahí si que está alejado se supone que no se escucha y el burro se aleja si no es un burro habla duro mira vos parate como hombre jaja 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 le están dando le están haciendo entrada ahora le están haciendo entrada ahora jaja todos los monos están solos clarita no podemos hacer nada jaja es un poco de Whoo es un poco de la barra deseo puede hacer lo que ella quiera con tu vida ya no se afecta no se afecta no se afecta no se afecta y nada no se afecta ni nada no se afecte ni nada ¿Para qué quiere él? Así como dicen las hermanas, que es una tortura. Se llevó de las hermanas, de las hermanas, ¿no? De las bellas. Yo también te lo voy a firmar, pero... un poco molado a ti. O sea que se puede hoy. Yo creo que sí, porque... están, pues yo veo problemas con su papá. ¿Pero no dijeron que un año puede casar o mínimo? No, pero como él dice que le está pidiendo el divorcio, y más veces lo está pidiendo, pues yo le digo, dale esa abuela, yo le puse casando. Dale esa mierda, Ligoni, porque tú estás ahí cuchuchando... apellido de otro, le digo yo a ella. Si él no te quiere, no te quiere. No puede. Porque él prefiere a la otra señora y no a ella. Claro. Claro, lo dicen ahí, va en la generación. No están hablando de ella. Hablan de ella. Entonces yo le digo a ella, si no quiere él el divorcio, pues dáselo, dáselo. ¿Usted va a estar ahí entreteniendo con el divorcio? ¿No? O sea que ni una vez. Pues sí. Yo no lo que le dijo. Sara, ¿usted está segura que le dijeron que se puede hacer? Sí. Se puede, mi hija. Por eso le dije a mi hija, porque yo la verdad ya no quiero estar casando. Ya no. Ya no. Digo que mire Mario y Sara, porque salgan siempre se han acompañado ahí. Nosotros no podemos hacer nada. Si no, yo se lo voy a dar. Y una vez. Vean que ahorita si ya no lo quieren. Te lo voy a dar, porque ya que lo hicieron, pues que se pueda, entonces se lo voy a dar. ¿Qué va a hacer pues? Lo va a arrestar. Sí pues, porque todo yo también me quiero divorciar. Vamos a tener que estar casado de este mes. Es que mira pues, si ustedes se mantienen casados, ninguno de los dos puede hacer algo legalmente. Primero que nada, cualquier cosa de ella, legalmente, digamos, algo que quiere hacer en grande, no lo puede hacer, porque, está casada con vos, tiene que consultarte. Y vos con ella, entonces el problema de que, también, entonces, bueno, no tienes el apellido, pero si estás casado con ella. Entonces, tiene un enfrentamiento así, y si ya no se quieren, y ya no se, ya no se buscan, ya no se aman, entonces, ¿para qué seguir casado? Eso es el punto. Por eso, las dos partes, tienen que estar de acuerdo, no solo una parte. Porque, por ejemplo, este, no sé que estaba diciendo, que quería 50 mil, que está de la Zara, por el padre. Aquí dijo, ese mentiroso, pero también, ni siquiera le metí dinero. Es que vos le comentaste a una persona, y esa persona me comentó. Ajá, porque él me dio 50 mil, y le dije, pa su bello. A vos te comentó entonces, no, yo creo que él me dijiste a mí, o, quien me dijo, con la abogada, también, porque ella fue el que lo dijo. La verdad, que yo le escuché ahí, que estaban hablando de él, si 50 mil quieren. Si 50 mil, va, y le dijo a la abogada, va, déjenselo pues, y tomó. Ahí le dice, que no se va a ir, solo sale perdiendo. El licenciado, si o no, o cuando los va a mandar a llamar. Vamos a ir a ver hoy. y una vez pasara. Miren pasara, la cosa está esta, la verdad, solo pongas a pensar, si usted no se divorcia, y si tal vez, verdad, más adelante, se quiere juntar con alguien, que tenga sus varitas, él le va a exigir a usted billetes, para, para divorciarse. Pues ya sabes que yo le voy a dar el divorcio, porque ya no quiero que, pues, que así tener, como, ya, porque eso va a pasar, o, él más después, puede tener billetes, y usted va a querer el billete, por divorcio, o sea, uno de los dos puede arriesgar, porque como la vez pasada, dijo que, tal vez el muchacho, que la quiere apoyar, para el divorcio, tiene sus varitas, después coches, puede poner, pues de que, me dan 50 mil, y se toma el divorcio, y haces tu casa, o sea, los dos llevan, o sea, los dos llevan, ya están casados, los dos llevan, 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 no sé qué opina Sara, porque si, si usted plantea, que ya no hay nada, ya no hay amor, ya no hay reconciliación, sería bueno pasar a eso, va, bueno, lo pienso yo, como va a pensar usted, que ella va a regresar, y viendo uno, ustedes, ya no tener, unos sangre en la cara, en la, en la, a donde, hasta allá, el caballo, por ahí, pregúntale, como lo agarré, ese día, pregúntale, pregúntale, le pegué, le pegué, porque yo le dije, no tenías, que ir a buscar allá, al jabalí, le dije, que andas buscando, que dejaste allá, tirada basura, le dije, aquí es tu aldea, le dije, y no tenés ni idea, que buscarme allá, le dije, la zangaría toda, mire pues, ella fue, es cierto, ella fue con la licenciada, y nosotros somos conscientes, de que ahí con la licenciada, iba saliendo, así dice, la cosa estaba, de que como ella nos dijo, mire, por aquí ando, y nosotros llegamos, platicamos con ella, le dijimos, Sara, ya se va a ir, porque si usted, nos da un tiempo, nosotros tenemos una fiesta ahí, comemos, almorzamos, y la vamos a ir a dejar, vino, ella aceptó, entonces, fuimos y comimos, pero la fiesta, era de unas niñas, y ahí estaba, Marvin también, y llegó la Kaylee, llegó ella, más que todo, nos juntamos, llegó la suegra, la ex suegra, para que todo, ahí llegó la hermana, y en fin, no, tuvimos que ver la cara, de que todo, lo que nos quisiera, morar, ajá, solo faltó usted, solo faltó, ella faltó, solo faltó usted, doña Estela, mi huevo, yo si no tengo cara, de lavadera usted, y por eso, porque ella, se me fue sin permiso, ese día, se me fue sin permiso, y va de llamarle, llamarle, y el teléfono, al buzón, que si, de ahí, cuando, llegó, me dijo, llevar un plato de comida, la mierda, se lo tiré, la mierda, le tiré, un plato de comida, y se lo tiré, ah, pero usted lo compró, aquí cerca, no, el del cumpleaños, me lo trajo, le tiré la mierda, la comida, y ahí, lo voy agarrando, ahí, se metió, a mi hijo, el maino, vos, porque le estás pegando, se fue sin permiso, y yo creo, que para el cabalismo, yo lo tengo que saber, y lástima, que no lo ocupen, si no, yo me llevo, los dos policías, de aquí, de Santa, me lo llevo, y que lo agarren, que lo campen, al bote, para que tengan, un poco de vergüenza, ahí, manda el hombre, con la muchacha, abrazado, el tanto, que habló de la otra mujer, y habló de ella, y ahora, eso es no tener, una sangre en la cara, o sea, iba a llevar a la policía, para sacarla, a pura verga, de allá, pero que si, no, como usted, yo como se lo dije, a ella, tiene un poco, de enidá, mira como habló él, vino a hablar, de las dos mujeres, yo no sé, nada de eso, pero él, con su boca, me lo vino a decir, mira, y yo le dije, dejé tu papá, lo dejé para siempre, yo no anduve ahí, amando, ni por más, que le, me zampó nueve hijos, pero yo me andaba ahí, cómo están, o dónde están, o cuándo va a venir, ni mierda, se fue, se fue, lo dejé, lo dejé para siempre, y por eso le digo a ella, ni modo, uno tiene que ser una mujer, con palabras, no sé, cobarde, eso es lo que yo le digo a ella, y por eso, que ella esté ahí, vaya, le dijo el otro muchacho, el hermano de, me vas a bloquear ese, no, le dijo, que no te voy a bajar, a pura verga, o te lo quiero, como le dije yo, como quita, me vas a quebrar el teléfono, porque yo lo estoy pagando, toda mía, lo estoy pagando, que es el mío, le dijo, quebrar lo de ella, lo mío no, le dijo, entonces ella no le deja esa mierda, pero ya le digo, que a mí sí me enojó, cuando me dio, que ella andaba, porque ella no tiene nada, nada, que nada, no, más alternativa con la Karina, que es por los camiones, que es por los camiones, por los camiones, lo que está pasando, se empieza a llamar, se empieza, que se va a llevar, que se van a llevar, pues sí, la verdad, que ella no desea, ya no, no, porque, no, no se va a llamar, no, antes pues yo lo recibía, verdad, porque yo no sabía nada, y yo le decía, entre, te daba o platicaba, ahorita si ya no ya no, toda mi familia me dicen a mi que porque yo no me paro en mi lugar, porque mire fue el único que me acarro estos grandes problemas y ando en boca de la gente pero no de aquí de mi aldea en otros lugares yo ando en boca de la gente que yo aquí, porque porque lo ha dicho que yo soy una mujer con dinero mire ese día yo sin saber, yo durmiendo mi hijo de la aldea me iba a decir que me iba a hacerme mi cumpleaños, para ella me dijo que no, que él me lo iba a hacer yo no le estaba pidiendo nada a él ni a mi hijo, él me llamó, mi mamita me dijo, ahí va a ir mi mujer, te voy a hacer tu comida, entonces yo se lo